Noticiero El Vigilante El señor vicepresidente de la terminal, Marcelo Rojas, en compañía de la presidenta de la misma, Olga Lidia Argueta, dejó claro mensaje contra Codeca por los bloqueos que está realizando y que están haciendo tanto daño a la economía informal. Los reta a que vengan a ver cómo el mercado está de silencio. A continuación, así se expresaron los directivos de la terminal. Somos el mercado de Guatemala, somos el mercado de la terminal, el mercado más grande de Centroamérica. Hoy nosotros como mercado estamos afectados por esas tapadas que está haciendo gente inconsciente, que está en contra de la economía informal. Vengan a ver, señores huevones, que no tienen nada que hacer, cómo está el mercado de silencio. Señores, estamos en contra de los bloqueos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No más bloqueos! ¡No más bloqueos! ¡No más bloqueos! Señor presidente, señor presidente de la república, haga valer nuestros derechos como ciudadanos. Ellos dicen ser pueblo y nosotros que somos, pues, los intereses de ellos no son los intereses de nosotros, señor presidente. Señor presidente, señores candidatos a la presidencia, quiten esa ridiculez que están haciendo. Simplemente si el pueblo no los escoge, no los escoge. El pueblo de Guatemala, lo que acabamos de pasar una pandemia, acabamos, miren, la economía está echada al suelo y nos están bloqueando las calles, un grupo minorista, solo porque a ellos se les antoja que la pobre gente no tenga hoy el día a día de cómo llevar sus alimentos a sus casas. Eso es una inconsciencia, señores. Pónganse la mano en la conciencia. Por favor, necesitamos trabajar. Nosotros no estamos pidiendo nada regalado. Solo necesitamos trabajar, sí o no, señores. Se le dice al pueblo de Guatemala que no es por afectarnos a ellos. Queremos no afectar el bolsillo de guatemalteco porque todos sabemos conscientemente que un bloqueo viene a afectar la economía informal y a todo el pueblo. Que también a los empleados que quieren llegar a una hora a su trabajo, ¿qué pasa? Los despiden, ¿por qué? Porque por los bloqueos. Eso es lo que estamos tratando de hacer. No es algo político. Aquí no es un fin político. Estamos tratando de defender la bolsa del guatemalteco. Nada más. Así es. No tenemos bloqueos. No tenemos bloqueos. No tenemos bloqueos. No tenemos bloqueos. No tenemos bloqueos.